En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito en el Departamento del César, unidades pertenecientes al grupo de carabineros, en compañía de la seccional de investigación criminal Sijín, lograron la recuperación de unos bovinos que habían sido hurtados. La Policía Nacional de los Colombianos, garantes en proteger todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, el día de hoy, en zona rural del Corregimiento del Vallito, realiza la aprehensión de 28 semovientes bovinos, en trabajo mancomunado con la seccional de investigación criminal SES y el grupo de carabineros adscrito al Departamento de Policía César. Mencionados semovientes pretendían ser hurtados toda vez que les fueron alteradas sus marcas, con el fin de desviar el control de las autoridades. El ganado recuperado será dejado a disposición de la Fiscalía para continuar el proceso de judicialización. Mediante fuentes humanas manifiestan que se habían hurtado unos semovientes de una finca y al llegar a zona rural del Corregimiento del Vallito, se logra la recuperación de 28 semovientes bovinos, entre hembras, machos y terneros, fueron dejados en custodia de la finca el gobernador, propietario de la misma, quien radica la denuncia sobre el hurto de 11 reces y en el cual alcanza a identificar cuatro animales de su propiedad. Notando que habían alterado sus marcas, valor de los semovientes equivale a 120 millones de pesos. Los bovinos fueron dejados a disposición del inspector de policía del Vallito. ¡Y disfruta de la ñapa! ¡50% más! ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Colaborador autorizado. Aplica condiciones y restricciones.